Hermano, hello, gracias por estar otra vez acá en el canal, te mando un fuerte abrazo libre de COVID Y bueno, ya que estás por acá, te vengo a compartir desde mi cuenta de China Un ninja que, what the fuck, me quedé, la verdad no lo había probado, ya lo tenía Pero en esta ocasión quise llevarlo en la arena y la verdad me encantó, me encantó La verdad ya sabes que yo soy free, entonces las formaciones que vas a ver de aquí en adelante van a ser totalmente free La verdad es un ninja que vale mucho, mucho la pena, tú ya lo estás viendo aquí en pantalla Te invito a que te quedes ya que te suscribes y que termines de ver este video porque te vas a quedar, what the fuck Y bueno, la verdad me gustaría que te quedaras y que las vieras sin nada más que decir Me callo el hocico para que disfrutes de estas arenitas Y bueno, también que me comentes que tal, que te parece este ninja La verdad es un ninja que en punto de vista también, como en China nos lo acaban de regalar Estoy casi seguro wey, me mocho un pinche huevo si no lo regalan también en NA, en LATAM Entonces son ninjas que son free y lo puedes sacar muy muy buen provecho Yo sé que tú estás mamadísimo en poder, estás rotísimo Entonces este ninja y free, wey, te va a caer de poca madre Entonces déjamelo acá en la cajita de comentarios ¿Qué te parece? ¿Te gustaría tenerlo? Ya wey, la verdad creo que vale mucho la pena Y ya lo estás viendo, ya lo estás viendo Ahora sí, sin nada más que decir Si te gustó dale like, si no también dale like Comparte también que eso también ayuda mucho Que la gente que es nueva, que va comenzando Se anime a jugar este juego Que no, no, no tire la paya Que la verdad es muy divertido Hay que encontrar el lado divertido de este juego Y bueno, usa cubrebocas, lávate las manos Y no te mueras Cuídate, bye I've been dreaming on in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Got a taste, can't erase Spitterness in my face Work a job every day Till your dreams fade away Like a card, never change Play the game that we say I need a break Don't stand strong Need to move on To be what I want I'll keep dreaming on Don't stand strong Need to move on To be what I want I'll keep dreaming on Don't stand strong I wanna be the one I wanna be great I'm gonna be the one It's never too late Game face on when I chase like that Yeah, I play so strong with a knife in the back I'ma swing home run like a baseball bat Gonna see me rise up your hate on that I don't play both sides, do me no cap I'ma ride or die for my dreams on tap I'ma fly real high, you ain't see me slack No, it's not how you fall, it's how you get right back up That's how you get tough Calluses on my hands so rough Yeah, I call your bluff I'm out the one Mess with me, come out, we're done Cause I'm so done, you had your fun And now you're gonna face down the barrel of the gun Cause I got a full clip, put your name on it But I'ma let you decide cause you ain't worth it Time is staying strong Need to move on To be what I want I'll keep dreaming on Time is staying strong Need to move on To be what I want I'll keep dreaming on I wanna be so bright I wanna be great I'm gonna be so bright It's never too late It's never too late And I've been dreaming on In my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love Till my heart stops beating I'm feeding this demon Got a taste, can't erase Bitterness in my face Work a job every day Till your dreams fade away Like a card never change Play the game that we say I need a break Time is staying strong Need to move on To be what I want I'll keep dreaming on Time is staying strong Need to move on To be what I want I'll keep dreaming on I wanna be so bright I wanna be great I'm gonna be so bright It's never too late Game pace on when I chase like that Yeah, I play so strong with a knife In the back of my swing home run Like a baseball bat Gonna see me rise You can hate on that I don't play both sides Do me no cap I'ma ride or die For my dreams on tap I'ma fly real high You ain't see me slack No, it's not how you fall It's how you get right back up That's how you get tough Calluses on my hands so rough Yeah, I call your bluff I'm out for one Mess with me Come out, we're done Just cause I'm so done You had your fun And now you're gonna face Down the barrel of the gun Cause I got a full clip Put your name on it But I'ma let you slide Cause you ain't worth it Time is staying strong Need to move on To be what I want I'll keep dreaming on Time is staying strong Need to move on To be what I want I'll keep dreaming on All right, we'll keep Delaware To be what I want To be what I want Running